y continuó tan ricamente el jardín de locura locura pero si no recuerdo mal fuimos hacia me acuerdo aquí en este punto siempre me me lio un poco este era hacia la izquierda o hacia la derecha puedo ir arriba y es que a ver no creo que esté ahí Darío y Dimitri si está Darío igual me cabreo porque se supone que ambos han morido de hecho va a ser muy gracioso ¿puedo entrar aquí? no claro aquí sí supongo que sí puedo meterme en lo del agua no sé a dónde quería entrar por si algún día me da por qué venir aquí desde otro lado ya tengo la sala de teletransportación es verdad si las puedo pisar no está la no está la puerta de la sala oye a ver me la habré pasado qué raro bueno voy a empezar por aquí a rellenar un poco de mapa creo que era por aquí donde no no de hecho diría que no puedo siquiera pasar por aquí no pues entonces aquí no hay nada que ver señores continuar en la zona en la que estábamos es más azul ahora la cadena me lo parece a mí con dos pixelitos creo que sobresalen con eso les doy muere es que ando perdido ando muy perdido en plan de que oye da igual por listo vale estoy empezando a tener problemas quita 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 no te quiero ver no 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 mira ya es por interés supone que aquí estaba el vamos a ver soy de la firma opinión de que ahí no debería de haber nada pero bueno ¿cuál es la excusa para esto? pregunto eh pierda hola pregunta que no debería estar aquí ¿cuál es la excusa? pregunto eh porque este señor estaba muerto recordemos que esto viene justo después de cierta cosa hola uno de vida bueno bueno lo dicho yo no debería estar aquí quería comprobar si si me ponían de nuevo a a Darío perdón pero si me lo vuelven a meter por la puta cara que guay me lo podría cargar eh pero no vamos a hacer un orden vamos a hacer un pelín de orden que me hará Dimitri entonces no 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 me gustas no te gusto no nos gustamos debería haberte matado ya coño ¿y esto? joder porque estoy descubriendo zonas que no había visto con el otro juego de esta manera tan tan no sé tan tan no lo que se gira y se muere ah pero ya nadie se queda muerto cuando lo matas quiero curarme un pelín un poco quiero curarme un poquito veo que se la alza antes de esa cosa se hace se la baja no la baja pero bueno bueno siguiente zona mira que aquí hostias ¿por qué? bueno no me quejaré no sé por qué ponen aquí esta canción pero bueno mola no sé yo muy bien la voz creo que es perfecto lo que dice supongo vale vale gracias por dejarme pasar ahhh mis grandes amigos bueno bueno tu defensa me la paso por los huevos toma hola adiós venga hasta luego supongo que ahora tocará enfrentarse a todo lo guapo vale vale si has conseguido mi poder no deberías pero oh que útil que útil wow que útil estás siendo toma te pateo con Julius o con Yoko que prefieres wow wow que útil en serio eres muy bueno mucho menos el cuchillo por listo que te den mucho y malamente y aquel de verdad va y esto vale mucho ataque que no recuerdo así que bueno veo que este ataque consiste en nada y en morir vale pues nada adiós eres un campeón yuju os vais a poner en fila o algo siguiente siguiente a ver aquello que no me gusta no está oh que bien creo que no me gusta creo que ahora sí tenía que dar la vuelta ya no lo rompo todo no lo rompo todo placa con ese pedazo de rango mirad mirad ya conseguí un mira lo que había ahí dentro ahí no se entra donde lo hacía donde lo hacía mucho es en harmony of despair ahí sí que podía hacer muy buenos ritmos vamos a probar algo toma no vale hay la rica agüita no 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 A ver, era por aquí. ¿Verdad? Verdad. Pues al final sí que quería volver aquí. A guardarle más arriba. Pues al final tampoco iba muy avanzado, ¿eh? Vale, aquí está lo que yo quería comprobar. Aquí no debería haber nada. No hay nada. Como no. Como debería ser. ¡Ah! ¡Ah! ¡No me envió Lina! No os imagináis el calor que hace aquí, ¿eh? Uno lo termina pasando mal con tanto calor. Ah, es verdad, estaba eso y no da nada. Genial. Lo bueno es que estoy grabando esto entre que mato el tiempo para que me baje un poco la comida y me ponga a currar. Como un cabrón. Como un cabrón. Fuera. Mira, que te den por culo, hombre. No, no, no. Que te mueras. ¡Hala! Mira, ahora tengo un nivel más. Ahora no me va a poder... No puedo dar poder contra mí. Vale, no me gusta. Ahora no me gustaba como estaba tomando esto. Vale, voy a ponerme... Creo que esto va a ser lo mejor para este hombre. Oye, que te pires. Putos árboles, ya habéis tenido vuestra oportunidad de... de protagonismo. Oh, no. Si, si, ríete mucho Que mira lo que te sirve Drácula de Castellbaña 3 también hacía ese ataque Pero mucho más cabrón Porque eso está completamente estrecho Y no podías esquivarlo No, pero dejadme acercarme, ¿no? Tiraron una patada así Joder Flash Flash ¿Te gusta el hielo? Veo que no Pues hala Ya están los dos bromistas fuera Me pregunto cómo representarán al otro Supongo que no podría enfrentarme a Agnis, ¿no? Agnis se llamaba No me acuerdo Vale, aún puedo jugar un poquito más Creo que puedo llegar hasta Cierto Sabrón Venga, siguiente zona otra vez Aquí estamos No sé si peleaba ahora O después Tres minutos Y Persefone Coño Llegas tarde, Julius ¿Aricado? Podría decir a Lucar Eso no importa Tuve que transformarme Para saber todo mi poder Se ha hecho tan fuerte Que no te queda más remedio Que llegar a esos extremos Sí El fracaso no es una opción Necesito tu ayuda Por eso he venido Tienes mi confianza Lo único que no puede hacer es Deslizarse Porque nunca lo ha tenido Pero Hellfire y Murciélago Pues nada El modo Julius ha terminado Acaba de empezar el modo Alucard No sé si habéis recibido Un plot twist Oh, Dios mío Eres Alucard No sé No me acuerdo Si lo decían explícitamente Pero vamos Pistas Los dos vamos a jugar Habéis tenido de sobra Es potente Es rápido Es Alucard Y está roto Por ti Y lo mejor Oh Tiene la misma animación Y todo Mola un huevo La gente lo dice Oh, que vagos Usan la misma animación El mismo sprite Es un detalle muy guay No sé No os quejéis tanto Dejad de llorar un ratico Me ha sacado a hacer Mira cómo es aquí Bueno Joder No, tengo un buen Pero pégales Una patada Ya está bien No necesito yo Ir a ningún lado Bueno Puede volar Para que era un murciélago Supo hacer esto En Armonia of Dispers Se transforma en lobo Cuando haces abajo Salto Mola un huevo Su forma de deslizarse Quizás se transforma en niebla Cosa que aquí No me deja hacer Ya recuerdo que por aquí no es Ya recuerdo lo que hay ahí No, por ahí no es Desde luego Igual, a ver Julius Tiene sus muy buenas cosas También Así que habrá momentos Que me ponga con Julius Momentos con Aluka Momentos con Yoko Me vais a ver con los tres Dentro que cabe No, no hay más personajes No Lo siento Pero para quien quiera Ver a Alargo las frases Para acordarme de Hammer Para los que queréis ver a Hammer Ahí en combate Buena suerte Estoy yendo un poquito así Al azar No sé Ni a dónde voy No sé Los ruidos que hace Le voy a huir a vosotros Pero no sé Yo creía que le he pegado una voz Así Más Misterio Soy muy frío Me cago Estos son muertos pisoteos Que me dejes pasar Dios de mi vida Que me va a matar El hijo de la gran puta La madre que le trajo Esto se merece una pausa Y volver hasta aquí Bueno Vuelta aquí ¿Pero serás cabrón? ¿Esto dónde aparece ahora? ¿Fuera? Me siguen llamando a Ricardo Al pobre Bueno Es como Se quiere que le llamen Así que bueno Tampoco es para quejarse ¿No? El tema Bueno Voy a probar con Alucard Pero creo que lo mejor Va a ser utilizar a Julius aquí Ah, claro Esto no puede hacer Que viene a significar Que todos vamos a ser Sus marionetas Adiós Sí Yo lo he hecho Mucho mejor aquí Hay muchos golpes Hay muchos golpes No Uff Igual no es tan bueno Julius, eh Voy a volver a probar con Alucard No, no No, no 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 que es mucho más difícil, como podéis comprobar adiós si me pilla dos veces estoy muerto esto es muy complicado este jefe es realmente muy complicado creo que más bien usaré esto es muy complicado La parte de abajo está bien Pero Darle cuatro golpes Bueno, así está mejor ¡Pierda! ¡Le he dado! ¡Oh, Dios mío! ¡Uf! Bueno, empieza lo complicado Esa estrategia no me está gustando nada ¿Usar esto? Es que yo casi que no Probaré con El uppercut Muy lento Un ataque rápido y cual sí Solo uno Sufro, ¿eh? Sufro ¡Todo! ¡ 50%! ¡8%! ¡9%! ¡1%! ¡1%! ¡1%! ¡1%! ¡1%! ¡1%! ¡1%! ¡1%! bien es muy complicado la verdad es que esta táctica ha ido bien pero es un joder se ha complicado doy fe doy fe de que esto ha costado mucho bueno hacia nuevos sitios